El primero de noviembre estamos lanzando acá con Agricultura Familiar la Tecniferia que es una feria con exposición de trabajo de nuestros alumnos de las Tecnicaturas en Economía Social, Gestión Ambiental, Desarrollo Bromatología y también el sector socioproductivo, o sea, los feriantes, Agricultura Familiar, la Municipalidad de Posadas con Feria Franca también va a participar y todas las otras instituciones que tenemos convenios, que es Ecología por Gestión Ambiental, Vicegobernación, van a ir aportando para trabajar el sector socioproductivo y nuestros alumnos que son los que están generando el perfil técnico. ¿Qué beneficios va a traer esto para ellos? Los chicos sobre todo, ellos están en la práctica y en terreno, o sea, su práctica tiene que ver con la realidad, o sea, un 60% de los conocimientos que adquieren los futuros técnicos tiene que ser un trabajo en territorio, una conexión, una vinculación total con el sector productivo, una capacitación y estar siempre permanentemente con la realidad y con lo que ellos van a hacer el día que ya están recibidos, o inclusive como ahora ya tenemos alumnos que se están recibiendo y que ya están trabajando en Economía, en Agricultura Familiar, por ejemplo, por el perfil que tienen y que ya están aportando desde eso. Entonces, mostrar a la sociedad qué carreras tenemos para seguir ofreciendo y cómo se preparan para tener esos conocimientos verdaderamente. ¿Tienen gran demanda ya a esta altura del año para el próximo...? Sí, ya empezamos las inscripciones, así que está abierta de 19 a 22 horas en el tercer piso del Colegio Nacional. ¿Cuáles son los chicos que van a participar de esta feria, digamos, y después qué tecnicaturas tiene para ofrecerle? Bueno, ahora van a participar los alumnos de las tecnicaturas de primero a tercero, también van a participar nuestros alumnos de quinto año que van a ofrecer, en algunos casos, los de Economía y Administración, van a mostrar un trabajo que han ganado la Expo Contable de Santa Ana. Los alumnos de Turismo también van a mostrar su trabajo de quinto y ellos van a participar junto con las tecnicaturas en ese evento que se organiza en el colegio. ¿Qué horario va a ser, digamos, y va a ser durante toda la jornada? ¿Cómo va a ser el sistema? Sí, el sistema es a las 7 de la mañana ya se abre las puertas de calle San Lorenzo, del playón, porque va a estar abierto al público. O sea, los feriantes van a poder ingresar los vecinos a realizar también algunas compras porque los van a venir con precios justos, con alimentos orgánicos, con distintas cosas que ofrece la economía social de acá y la agricultura familiar. Venimos de un feriazo, ahora es la TecniFeria, en el colegio Martín de Musí, y la verdad que tiene como un doble propósito. Martín de Musí tiene tecnicaturas en gestión ambiental, en bromatología y en economía social y solidaria, y es mostrar el trabajo que han hecho los alumnos de esas tecnicaturas, y esas tecnicaturas muy vinculadas al trabajo que hacemos desde Agricultura Familiar, con agricultores que producen, que agregan valor a su producción y que también cuidan el ambiente. Así que hay una gran vinculación y nosotros hemos firmado un convenio el año pasado, convenio de cooperación con el colegio, y lo que va a hacer el colegio ahora es mostrar a la comunidad todo lo que han desarrollado estos alumnos en términos de conocimientos y desarrollo de habilidades en términos de producción y agregado de valor. Así que mostrar eso a la comunidad, ofrecer como un espacio de feria, y a la vez invitar a algunos agricultores para que vengan a exponer su producción y a comercializar. ¿Es la primera vez que se hace esto? Sí, en el colegio Martín de Musí es la primera vez. Y la verdad que es muy bueno este vínculo con las instituciones, y es lo que el gobernador siempre nos pide, trabajar juntos, y entendemos que solamente juntos logramos que las sociedades avancen. Así que nosotros celebramos que este colegio, que es tan importante para Misiones, para Posadas particularmente, abra las puertas a la comunidad, pueda mostrar lo que hace, pueda sumar a los agricultores, vincular a los alumnos de las tecnicaturas con los agricultores en términos de control de calidad, por ejemplo, y a la vez mostrar las propuestas formativas que tiene esta institución para tantos otros jóvenes o adultos que están buscando continuar estudiando. Y en esto poner en valor el conocimiento, que siempre nos dice el gobernador y también Carlos Rovira, la importancia del conocimiento al servicio de la comunidad. Así que eso es lo que va a suceder el 1 de noviembre, desde las 7 de la mañana, más o menos hasta las 13 horas, en el colegio Martín de Musí. Después la idea también es sumar a otros colegios, digamos, ¿han ya tenido alguna charla? Más allá de colegios que no tengan que ver con estas tecnicaturas que sí tienen nacional, pero... No, aún no. Conozco sí algunos otros colegios en la zona de Itambé, Miní, que también tienen alguna tecnicatura así en agregado de valor, que seguramente a partir de esta experiencia van a empezar a aparecer otros colegios para sumar esta propuesta. Y creo que además cae muy bien sumar una propuesta a estas características en momentos como los que estamos viviendo, en momentos complejos, porque podemos ofrecer a la comunidad productos de calidad, productos con precio justo, precio accesible, bueno, en momentos complejos de la economía. ¿Le abre también una ventana laboral a los jóvenes, a los estudiantes? Sí, sin dudas, creo que empiezan, pueden empezar a tener contacto con los agricultores, contacto con otras instituciones, que la sociedad sepa que en Posadas hay personas formadas en bromatología, en gestión ambiental, en economía social y solidaria, y a partir de ese conocimiento tal vez puedan encontrar empleo en alguna otra institución.